¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Yo soy Vic y estamos pues ya en último del restaurante. Pero denme 5 segundos y estoy con ustedes de regreso. No se vayan, esperenme ahorita vuelvo y seguimos con el video. ¡Bien! Listos, ahora sí, vamos con lo que sigue. Ahora sí, muchas gracias por esperarme. Bienvenidos a mi canal, yo soy Vic. Y como lo prometido es deuda, este es el último video que hago desde local y les había pedido de favor que me dejaran sus comentarios, dudas, algo que quisieran saber sobre por qué cerré el negocio, qué me funcionó, qué no me funcionó. Escribí todo esto porque no quiero ondear en el asunto, no quiero ser redundante, vamos a tratar punto por punto. De forma de que bueno, ustedes lo entiendan rápidamente y no se les haga complicado y yo no desvarié en los comentarios o meta cosas que ya no vayan. Así es que pues muchas gracias a todos los que comentaron en los otros videos. Y estos son comentarios o dudas en las que vamos a basar nuestras respuestas. Así es que bueno, empecemos ya para no hacerlo muy tardado. Me hicieron el favor de comentarme que si había tenido algo que ver mis recetas o los insumos. No tuvo nada que ver, de hecho siempre fueron muy elogiados mis platillos que preparaba y los postres. Así es que sí, yo siempre mantuve la calidad, entre otras cosas que hice y pues en este caso le pongo un punto a favor en ofrecer artículos de primera. Otra cosa que me comentaron es que ofreciera variedad. Bueno, pues sí ofrecí mucha variedad. De hecho les comento que cuando empecé el negocio era muy limitada mi carta. Hamburguesas, hot dogs, papas rellenas de especialidad que estaban muy buenas. Unos molletes para meterle un poco diferente a la carta. Postres, planes que nosotros hacíamos aquí, helados, malteadas. Después implementamos en la carta ya unos sándwiches especiales, que unos eran gratinados, otros eran club sándwich, mucho mejor que los que venden en las cadenas de restaurar. Pero bueno, sí lo ampliamos. Incluso metimos chilaquiles, enchiladas, huevos para el desayuno porque hasta el horario tuvimos que cambiar. Pero bueno, sí ofrecí variedad. Entonces, por ese lado, pues también me doy por bien servido, bien hecho. No sé cómo comentarlo, pero sí es algo que hicimos en cuanto a algún cambio del negocio para tratar de que esto funcionara. Alguien más me dijo que abriera más tiempo por las noches. Pues sí, lógicamente mi horario, mi negocio al ser de hamburguesas, hot dogs, tenía que trabajar en la noche. Así es que cuando abrí mi horario era de jueves a domingo de 6 de la tarde a 11 de la noche. Cuando aumenté la carta a los sándwiches, chilaquiles, enchiladas, todo lo demás que metí, cambiamos el horario porque ya también se prestaban alimentos que eran para desayuno. Así es que empecé a abrir a las 9 de la mañana, cerraba a las 3 de la tarde entre semana. Y viernes y sábado cerraba a las 3, pero volví a abrir a las 6 de la tarde. Esto me daba tiempo para preparar lo que se me había acabado o lo que hiciera falta para el servicio de la noche. Así es que pues sí, abrí por las noches, abrí por el día, abrí en las tardes, abrí muchos tiempos. Pero bueno, esto no tuvo nada que ver para que yo cerraba mi local. Esto lo vamos a ver al final porque es uno de los puntos súper importantes que ustedes tienen que tener en cuenta si lo van a poner. O si ya lo tienen abierto y no les funciona, pues esto seguramente va a tener mucho que ver. Ok, número 4. Dicen que por qué no ofrecía alimentos para llevar o que yo entregar al domicilio. Bueno, sí lo hice. En este punto batallé mucho porque en el negocio solamente trabajaba una chica conmigo. No teníamos más gente. A pesar de que estuve buscando contratar personal, en los primeros días sí vinieron la gente que contraté. Pero faltaban, llegaban muy tarde. Así es que la única persona que me ayudaba y que era puntual y pues estaba en el negocio fue la que se quedó. Lo demás tuve que prescindir de su ayuda. Pero bueno, sí ofrecimos a domicilio. El problema con esto a lo que voy es que yo preparaba todo. Yo llegaba antes para picar, para preparar las hamburguesas, la carne, todo. Y cuando llegaba la chica que me ayudaba, pues me ayudaba con la limpieza, me ayudaba a limpiar las mesas, a rellenar lo que hiciera falta. Abríamos la cortina y empezábamos el servicio. Llevar a domicilio no me era posible. Lo estuvimos haciendo un tiempo, preparábamos, iba a entregar y ya cuando yo regresaba, por cosas del destino ya teníamos gente y la chica ya estaba en la cocina metida apuradísima porque no preparaba de la misma forma que yo. Así es que por esta causa cancelé el servicio a domicilio. Entregas por apps. Pues aquí lamentablemente en la colonia no entra Uber, no entra Didi, no entra Rappi, no entra en ninguna aplicación de servicio a domicilio en cuanto a alimentos. El año pasado estuve en pláticas con Rappi, de hecho me mandaron sus formatos, firmamos contrato. Me dediqué a tomar fotografía profesional de mis alimentos, de mis platillos preparados. Les envié el menú con precios, todo lo que me pidieron, absolutamente todo para poder trabajar. Y bueno, pues que ya se vendieran mis alimentos por medio de su aplicación. La cosa es que pasó todo el año. Ahorita ya estamos en julio del 2022 y eso nunca pasó. Y créanme, sí hubiera sido una gran ayuda que entrara las aplicaciones de alimentos a domicilio, pero no fue posible. Entonces no fue algo que no quisiera yo o que no se me ocurriera hacer. No fue posible porque no tienen cobertura aquí en mi colonia, así es que si ustedes van a meter servicio de comida a domicilio por medio de aplicaciones, asegúrense que en donde viven o en donde tienen su negocio tenga la cobertura necesaria para que no tengan problemas como yo. Luego otra cosa, ese ventas por redes. Pues aquí prácticamente es lo mismo, pero yo sí tenía mi página de internet, tenía de hecho también incluso mi fanpage de Facebook, donde cada semana y prácticamente diario subía mis publicaciones, mis promociones, lo que tenía de especial el día. Así es que pues esto también lo hice, no es algo que no hiciera y no dependió de ello que cerrara o no el negocio. Otra, promociones y regalos. También los hice. Regularmente ofrecía descuentos en alguna cosa del menú o si quería impulsar a la venta algún producto nuevo que sacara o que metiera a la carta. Por ejemplo, en temporada de lluvia o frío metía café gratis en la compra o en la espera de su pedido, de su alimento. También hice una tarjeta de cliente frecuente, cliente distinguido que ya se los mostré en algún video. Y si notamos aquí, les dejo la imagen de lo que era la tarjeta. Esta tarjeta tenía la función de que con cada visita, cada compra, nosotros les llevábamos en la parte trasera su visita, su consumo. Ellos al juntar las seis casillas obtenían cualquier cosa del menú gratis. Esa era una muy buena promoción porque no estaba limitado a algo. Era una sola cosa, sí, pero lo que fuera, fuera de especialidad, fuera postre, fuera bebida, lo que ustedes decidieran era gratis. Así es que sí, promociones y regalos también metimos. Incluso en el aniversario que los festejamos todavía, metimos clericot y piña colada gratis para todos los clientes. Comprar o no, pero tenían que venir aquí al local. Pues sí, promociones sí tuve. Entonces, por eso tampoco paramos. Dice, ok, hice spots para redes y ofrecía cosas gratis. Eso es lo mismo. Alguien me dijo que compitiera con los negocios a mi alrededor. Ok, esto es muy importante y hay cosas que puedes y no puedes hacer. Y muchas dependen de lo que quieras ofrecer y a lo que quieras lograr y a donde quieras llegar. Les voy a platicar esto y muchas cosas les van a parecer elitistas, clasistas, pero no es el caso. En serio, créanmelo, no es el caso. Aquí en el negocio siempre recibimos a toda la gente de la misma manera, con el mismo servicio, la misma atención. Porque un cliente, pues es de quien necesitábamos y queríamos vivir. Así es que se les dio la misma atención a todos. Pero hay unas cosas que se las voy a platicar así, seguramente les pueden pasar. No sé, son casos diferentes. Pero se los voy a leer porque es muy largo. Mi local me costó mucho trabajo armarlo. Además de que yo hice todo. Todo. La barra, el local, la lámpara, la instalación eléctrica. Todo lo hice yo. Pero bueno. Tenía pensado ofrecer un lugar diferente a lo que hay en mi colonia. Un lugar que estuviera lindo, que fuera cómodo, con buena música, además seguro. Para quien viniera a pasar un buen rato en compañía de su pareja o su familia, incluidos sus pequeños. Esto fue garantía. Y cada cliente que tuve siempre elogió mi negocio y me felicitaban por la preparación de mis alimentos. Esto es cierto, en serio. Además, al ser un negocio chico, el servicio era personalizado. Siempre estaba yo presente atendiendo a mis clientes junto con la chica que me ayudaba. Esto estaba muy bien, pero muchos me decían que vendiera alitas, que vendiera micheladas de al litro, que vendiera azules, que vendiera, no sé, patitas de pollo, pescuesos, cosas así. No lo hice una. Yo tenía una idea muy diferente de mi negocio, de lo que yo quería ofrecer aquí. No quería vender micheladas, ni alitas, ni esto les voy a explicar por qué. Aquí en mi colonia, lo voy a decir así, es una colonia humilde, en donde hay muchas cervecerías de barrio, en donde está el emprendedor que abre su saguán, vende pura cerveza, vende pura michelada, vende cosas extrañas que fabrican, que inventan con gomas, a la gente les gusta. A mí no. A lo que voy es que al tipo de gente o de clientes que atraen estos lugares en este tipo de colonias, pues sí es peligroso. Como les comento, aquí abren su saguán, ponen mesas en la acera y debajo, sobre el paso de los coches, una lona, pues todo feo, todo sucio, venden cerveza, los dejan fumar, le ponen música reggaetón y sí, no me gusta este tipo de música, no la puse en mi negocio porque yo quería ofrecer algo diferente, no quería ofrecer lo que ellos ofrecen. Además, uno de los puntos para que yo no hiciera esto es porque en esos negocios seguido había pleitos, seguido había balazos. La otra es que porque después de las nueve de la noche en estos lugares hay gente orinando en la calle. Tú pasas a la tienda porque hay una tienda que queda de paso y hay gente orinando, valiéndoles gorro, tomando, fumando, echando su desmadre, no es algo seguro. Y yo no quería traer este tipo de personas o problemas a mi calle, así es que por esto no lo implementé, no lo hice yo, no quise traer este tipo de gente aquí. Como les comento, aquí en mi local vendía cerveza, vendía vino, ofrecía alimentos y aunque vendía cerveza y vino, pues la gente que venía era diferente, venía a consumir, estar un ratito tranquilo, escuchar otro tipo de música que sí me funcionó para algunos, pero pues no me funcionó para que prosperara mi negocio. Creo que si quería funcionar yo aquí en esta colonia tenía que hacer lo mismo que todos, pero no lo quería y no lo quise y fue uno de los puntos por los que sí tuve que cerrar, porque no tuve gente, pero no tuve gente que no quería tener, ni modo. Como les comento, suena clasista, tal vez suena elitista, sí, pero no es por eso, era por seguridad, por seguridad mía, por seguridad de mis vecinos, por seguridad de la familia, seguridad de la chica que me estaba ayudando aquí. De hecho, todo el año y medio que estuvimos abiertos nunca tuvimos un solo problema con ningún vecino, ni con los clientes, ni con gente que nos viniera a pedir cobro de piso o derecho de piso, como lo hacen en muchos locales muy cerca de donde trabajo. Tuvimos suerte, no lo sé, pero seguramente es por la gente que atraíamos. Poca, pero pues diferente tipo de gente. Alguien más me comentó que abriera una dark kitchen o que vendiera desde mi casa. Esto es igual a lo que les comentaba de los servicios a domicilio. En mi colonia no aplica porque aquí la gente quiere todo gratis. Es muy rara la gente que sí te paga el servicio a domicilio, pero tener una dark kitchen aquí, pues es lógicamente tener que cobrar el envío, contratar una aplicación que se dedique a llevar los productos que tú preparas. Y pues ya, como les comenté, eso no entra en mi colonia. No hay Uber, no hay Didi, no hay Rappi, no hay nada. Yo, como les comento, no tengo forma de ofrecer servicio a domicilio. O preparo o llevo. Y contratar a un agente para que se dedicara a llevar, pues tendría que tener muchos servicios de entrega y la verdad es que no los tenía. Así es que ustedes verifiquen en su domicilio si cuentan con Rapid, con Food, con Uber, con cualquier aplicación de entrega de alimentos a domicilio. Y si es así, créanme que sí va a ser una ayuda, les va a funcionar y pues se pueden apoyar mucho en las aplicaciones. Ok. Por último. Sí, ya por último, resumiendo todo, la clave principal es la ubicación. Pues mi local tenía todo para hacer mejor y crecer, pero estaba en una calle donde no transitaba gente. Pues por más que metí publicidad, aquí después de un año tenía gente que venían y dicen, acabas de abrir, ¿verdad? Y yo, no, ya tenemos un año abierto. De hecho, subo publicaciones a Facebook. Entonces tengan mucho cuidado con esto. Estoy seguro que si hubiera abierto en un lugar donde pasara más gente, habría tenido mejor venta a pesar de lo diferente que es mi negocio. Entre la ubicación y el no poder trabajar con Rappi, Didi o Uber fue lo que me hizo imposible crecer. Así es, estos dos puntos son los principales para que tú tengas en cuenta. Si vas a iniciar o si ya lo hiciste, para. Y haz los cambios que tengas que hacer sin perder más tiempo. Si vas a abrir, checa la ubicación de tu negocio. Y si es necesario, no abras allí, abre en otro lugar. O sea, aunque tú pienses que vas a entregar a domicilio, que vas a tener esto, que vas a tener otro, no es cierto, no vas a tener gente. Solamente que quieras invertir, que tengas para hacer las entregas tú mismo, contratar gente, que se dedique a de inicio hacer una entrega diaria, adelante. Inténtalo, pero yo, según mi experiencia, no te lo recomiendo. Abre en un lugar que esté transitado. No hay de otra. Y rotula tu negocio. Y trabaja con aplicaciones de entrega a domicilio. Lógicamente, si entran a tu colonia. Si no entran, piénsalo dos veces antes de abrir. Y pues ya resumiendo los puntos, como les comenté, el uno sería, encuentra un local donde haya flujo de gente. El dos, trabajar con aplicaciones de entregas a domicilio. Uber, Didi, Rappi, cualquier aplicación de este tipo. Tres, sí tienes que meter promociones, pero nunca regalar tu trabajo, ni tus insumos. Aplica promociones de tipo de, en la compra de tal producto, tal descuento en tal artículo. El otro, el cuatro, es que nunca cambies la calidad. Siempre mejora, innova en las cosas, pero nunca metas productos de baja calidad, porque el cliente sí se da cuenta. El cinco, apóyate de publicidad. Toda la publicidad que puedas, gratuita o pagada, hazlo. El otro es, mantente presente en redes y publique constantemente. Pues esto está de más aclararlo. Ya sabes, siempre meter tus promociones. Desde la mañana, cuando vas a abrir, ya estamos abiertos. Ya estamos en servicio. Hoy tenemos tal especialidad. Cualquier cosa, pero diario. El otro, a tu consideración, cambia el menú si es necesario. Esto es lo que les comento yo, de que no quise meter cierto tipo de artículos a mi negocio por no atraer cierto tipo de clientela y de problemas. El otro, mantén abierto en tu horario establecido. Es difícil, sobre todo cuando uno ya está cansado, desmotivado, tener que decir, híjole, voy a abrir otra vez y no tengo gente, no tengo venta. Si es difícil, pero tienes que hacerlo porque todos los negocios abren a cierta hora y cierran a cierta hora. Y si los clientes van y no ven abiertos, pues muchas veces ya no regresan. Nueve, si puedes entregar a domicilio, pero nunca gratis. Acostumbra a que la gente pague. La gasolina cuesta. El salirte de tu negocio cuesta porque puedes perder a un cliente que esté en ese momento. Si trabajas solo, no puedes cerrar para ir a entregar una hamburguesa o una orden de tacos. Es un mal consejo tal vez para muchos, muchos me lo van a criticar, pero es mi experiencia. Si a ti te funciona o a muchos les ha funcionado dar sus cosas gratis, que bueno, mi recomendación es que no lo hagas. Da algún descuento, da algún detalle, una pluma. Eso sí, pero cosas de tu negocio no los des gratis. Así es que bueno, pues ya no se me ocurre nada que comentarles. Estos puntos fueron algunos que me comentaron y me hicieron el favor de dejar en mis otros videos. Es lo que querían saber sobre cosas que había hecho y que no había hecho. Ya lo último se lo resumí muy rápido. Espero que esto les sirva, que lo tomen en cuenta para su negocio si lo van a abrir. Si ya lo tienen abierto y hay cosas que tienen que cambiar, hay cosas que a mí me funcionaron y cosas que no. Bueno, así es que bueno, pues espero que les sirva, que lo tomen en cuenta. Tomen lo mejor, lo peor, pues desechenlo lo que no les sirva. Lo que no les haya gustado que comenté, ni lo apliquen lógicamente. Pero hay muchas cosas que estoy seguro que les va a servir. Así es que, pues si es necesario, regresa al video. Anota lo que creas que sí te puede funcionar y aplícalo. Por mi parte es todo. Espero que les haya servido para aplicarlo. Y pues muchas gracias por acompañarme y por ver mis videos. Hasta aquí llega mi temporada con el negocio de Burger Store. Ya cierro, como ven ya saqué todo. Así es que bueno, pues esto sigue, yo sigo, el local se termina. Y pues es todo, es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias por ver mi video. Aquí se acaba esto, como les comenté, muchas gracias. Ya dimos mucha vuelta con todo. Gracias por ver mi video, cuídense mucho. Espero que les sea de utilidad. Denle like, compártanlo. Por aquí nos vemos muy pronto. Yo soy Vic y pues vean mis otros videos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!